Esta es la Maratón de Emprendimiento, Negocios en tu Mundo, créame con el apoyo del Círculo de Conocimiento y Coordinadora. Tenemos una próxima invitada, una próxima empresaria. Ella se llama Gloria Mejía, directora del Laboratorio Creativo MG. MG es una empresa dedicada a desarrollar estrategias de comunicación que buscan reunir, sistematizar y difundir la reputación y prestigio de una organización desde la estrategia de creación hasta su desarrollo y posicionamiento corporativo. ¿Cómo estás Gloria? Bien, ¿y tú? Bien, gracias a Dios. ¿Por qué crees que es importante que un emprendedor sea claro, conciso y cumpla con su palabra, con su oferta de valor? Lo importante es que estés bien enfocado y que tengas una idea clara. O sea, si tú no eres claro en tus ideas y en lo que vas a proyectar, o sea, no vas a lograr esa credibilidad de lo que tú propones frente a la necesidad de la organización. O sea, vas a tener claridad de lo que voy a entregar y como es el caso obviamente para poder entregar, no ampliar muchas cosas para después no entregar nada a lo que se refiere. Exacto. Muy bien. ¿Hace cuánto hiciste tu empresa? Hace un año. Ok. Es una bebé. Es una bebé. Muy bien. ¿Cuál ha sido el mayor reto que has tenido en estos momentos en tu proceso obviamente de desarrollo empresarial? Bueno, la verdad yo era empleada, cuando decidí ser pues como emprendedora, arrancar e iniciar fue, digamos lo difícil, porque es abrirle las puertas a una marca que no la conocen en el medio, pero poco a poco se fue afianzando y poco a poco se fue dando a conocer. Qué bien. Y tú has mencionado que en tu proceso obviamente de crear esa empresa que llevas ya un año pues ya buscando las maneras adecuadas de llegar a los clientes, que hubo un error que te costó, hubo una equivocación que dijiste, este tengo que aprenderlo y que debo comunicárselo a las personas. ¿Cuál fue esa equivocación? Bueno, es la energía de iniciar y uno peca mucho en ciertos procesos porque pues al no tener la experiencia, obvio está, fue él no había, haber hecho un contrato frente a un diseño de marca y pues me tumbaron. Ok, o sea, te comprometiste con un cliente a hacer un proyecto. Hice el trabajo, desarrollé todo lo que fue el logo, la identidad corporativa y pues por inocencia lo entregué y pues lo pagaron. ¿Cuál es el modelo de negocio de ustedes? Nuestro modelo de negocio es una agencia de publicidad donde se desarrollan cuatro objetivos que son la comunicación gráfica, la comunicación audiovisual, la comunicación estratégica y el marketing digital. ¿Y cómo van? ¿Cómo van en ese proceso? ¿Cuál de esos, digamos, tiene más demanda a los que nos acabaste de contar? De los cuatro, la comunicación gráfica. Yo era una incrédula y pensaba que esa parte no, o sea, no se desarrollaba tanto o las empresas no la necesitaban tanto. Y cuando tú te metes al mercado es lo que más te piden, desde crear un logo, renovar el logo o crear la identidad de la empresa. O sea, todo, o sea, absolutamente los cuatro son necesarios, pero es el que más, por el que más me han buscado. Sí. Y te han referido, obviamente, y ya te vas posicionando desde esa perspectiva, obviamente, en la empresa. Sí, gracias a Dios ya hemos tenido varios clientes y con la satisfacción de que el uno ha referido al otro y así. El voz a voz. Exacto. ¿Y hoy a través de medios digitales qué están haciendo para hacerse conocer como empresa? Pues mira, nosotros tenemos la página del Facebook, ¿cierto? Y pues ahí constantemente vamos montando información, contenido, noticias sobre la parte digital, pues eso es lo que más, con lo que más. Gloria, mira esa cámara que está ahí frente a ti. Tienes 30 segundos para compartirle a las personas por qué hacer negocios con el laboratorio creativo MG. ¿Por qué hacer negocios con el laboratorio creativo? Porque nosotros transmitimos sensaciones del producto. Ese es nuestro fuerte. Transmiten sensaciones a través del producto, obviamente, que quiere comunicar a su cliente, para llamar la atención, obviamente, de esos clientes que ellos tienen. Cada producto tiene una emoción. De esa emoción nos encargamos nosotros. Ok. Súper. Ahora, Gloria, una pregunta aquí para Gabriel. ¿Qué te gustaría que él te ayudara en tu proceso de emprendimiento en cuanto a transformación digital? Mira, yo ahorita estaba pensando que muchas empresas son reacias al tema digital. ¿Por qué la tecnología para una empresa es un presente y es un futuro? Bueno, la tecnología es un presente y un futuro, pues básicamente es más que la tecnología, es la revolución en la que estamos. Porque acuérdense que estamos pasando de una revolución a otra, que es denominar la cuarta revolución. Y la tecnología hoy, si apalanca las estrategias de las organizaciones, o sea, lo habilita. Entonces, estamos viviendo un mundo exponencial, porque la tecnología es exponencial, las empresas así lo también se van a convertir en empresas exponenciales. Entonces, pero volvemos y lo que hablamos al principio. La tecnología como un habilitador, no es como la estrategia de la compañía. Primero hay que pensar diferente. Y lo que nos está permitiendo eso es pensar en cosas mucho más disruptivas de la tecnología. Ok, muy bien. Este es el montón de negocios en tu mundo. Créame con el apoyo del Círculo de Conocimiento Coordinadora. Y en estos momentos voy a hacer las preguntas de las personas que nos están aquí siguiendo en nuestras redes y además que están participando y viéndonos en estos momentos.